Bueno, contanos un poquito de qué se trata SELIN, esta comunidad de pequeños productores aquí en Uruguay. Bien, SELIN es una empresa con impacto social en el core del negocio, que lo que hace es desarrollar oportunidades para que micro y pequeños productores puedan crecer de manera sostenida. Nosotros trabajamos poniendo foco las oportunidades comerciales y productivas para que estas personas puedan crecer. Hoy en la red hay unos 280 emprendedores, nosotros recorrimos el Uruguay, contactando con las personas que hacen cosas, talabarteros, mujeres rurales trabajando en lana, productos semi-industriales, intentando entender qué era lo que hacía que no permitiera que ellos pudieran crecer. Nos encontramos con un montón de barreras y a partir de ahí desarrollamos líneas para generarles oportunidades concretas y reales para que puedan crecer de manera sostenida. ¿Qué tipo de barreras se han tenido que enfrentar? ¿Con qué se encontraron? Los microproductores tienen muchas barreras, desde el punto de vista tecnológico, de acceso a la tecnología, acceso a otros mercados para identificar los canales comerciales, también hay barreras productivas vinculadas al acceso a la materia prima, hay temas de costos y fijación de precios, estrategias de marketing, o sea, tienen un montón de limitantes que les impiden crecer fuera de sus localidades y sobre esas es un poco sobre las que trabajamos nosotros ayudándolos a generarles estas oportunidades. También desarrollando con ellos distintas capacitaciones para que puedan ir integrando de a poco los temas tecnológicos, los temas de marketing, la calidad, comercialización y demás. Bien, ¿y cómo trabajan con ellos? ¿A través de talleres, de especialización? Nosotros en realidad tenemos como dos líneas grandes, una es comprar en selling y otra es producir con selling. En comprar en selling nosotros generamos distintas acciones, tenemos una plataforma tecnológica donde se venden los productos, un e-commerce donde se venden los productos, redes de vendedores que salen en el interior, comercios que se suman a la venta de los productos de los productores, hacemos iniciativas de realos corporativos, está acercando a las empresas la oportunidad de generar impacto y por otro lado el producir con selling que está buenísimo porque en realidad lo que hacemos es ofrecerle a las empresas la posibilidad de tercerizar producción desde una mirada de comercio justo y desarrollo sostenible. Y llegamos a ellos a través de organizaciones, ahora orgánicamente ya los emprendedores ya nos reconocen, entonces empiezan a sumar, pero lo que hacemos es llegamos y trabajamos en conjunto con las redes locales. ¿Por qué? Porque estos emprendedores necesitan sostenerse en la red que ya existe, hay un montón de organizaciones laburando en capacitaciones, en desarrollando capacidades, lo que nosotros ponemos foco es en lo comercial y generar la oportunidad concreta articulando con la red que ya tiene. Muy bien, ya hace casi dos años que existe esta comunidad y ahora han ganado un concurso internacional en Israel, se van a estar presentando en diciembre. Sí, efectivamente, el concurso Startup Nation 2018 es una oportunidad, en 20 países se hace, concursan todos los emprendimientos con impacto social de cada uno de los países, en Uruguay selling ganó esa oportunidad y entonces en diciembre, del 2 al 7 de diciembre, Mariana va a estar representando a selling allá en Haifa, en Israel, que es una excelente oportunidad, decimos nosotros también, nos llega en un momento justo para mostrar el proyecto, para poder crecer en todos los aspectos tecnológicos, hay rondas de inversión, conocer otros emprendedores y bueno, y también buscar distintas alternativas para hacer crecer la red fuera del país, que es uno de los grandes objetivos que tenemos. ¿Cómo tienen que hacer aquellos pequeños productores que quieren unirse a esta plataforma? Nosotros hablamos de una comunidad comercial, productores, empresas, aliados, todo el que quiera sumarse a nuestro precioso propósito que es de generar oportunidades sostenidas, se comunica con nosotros a sellin.ui, sellin con doble L, como un sello chiquito, y si no al 095 059 560, a través de cualquiera de las vías se puede comunicar con nosotros. Gracias.